Tremenda zarandeada, que más bien dicho, tremenda huevada le acaban de dar a la diputada de, vamos, Claudia Ortiz, que le hicieron así, ve, el diputado Ernesto Castro la mandó a la esquina y le pegó una tremenda huevada, mamadita, en frente del pueblo salvadoreño, pero tanto así de que la pobre todavía anda buscando cómo, anda buscando la puerta de cómo salirse de la asamblea legislativa después de la tremenda huevada que le dio el diputado presidente de la asamblea legislativa Ernesto Castro después de que ella venga a poner propuestas, los cuales ya se votaron en años anteriores y viene aquí a decir que por qué no se hace esto, por qué no se hace lo otro, cuando ella en un año anterior del tema de COFOA, que ustedes lo van a ver ahorita, que la comunidad de fe organizada en acción, ella hace un año no votó para que se le ayudara a este grupo y ahora viene a decirles, mire, por qué no hacen esto y esto y lo otro, lo cual el diputado Ernesto Castro literalmente le dijo, mire, yo no escucho propuestas que vengan de usted. Como habían dicho, no estoy de acuerdo con nada que usted traiga y por aquí les voy a enseñar lo que pasó, más o menos para que ustedes entren en contexto, pues les voy a enseñar cómo el diputado Ernesto Castro habló del tema de COFOA, las quejas que ellos tienen, pero más o menos para que ustedes entiendan, pues COFOA llegó y trajo esta iniciativa a la Asamblea Legislativa, pero el error que yo miro y que usted va a ver que el diputado Ernesto Castro bien lo explicó, es de que trajeron las propuestas, pero se lo trajeron a ARENA, FMLN, vamos, y nuestro tiempo se lo trajeron a los opositores, lo cual yo no entiendo cuando vos sabes de que estos partidos políticos no tienen ningún poder ya en El Salvador, ¿para qué vas a llevarle una propuesta a un opositor sabiendo de que los opositores lo único que han querido dañar es al pueblo salvadoreño, ya que la comunidad esta es parte del pueblo salvadoreño? Y se los voy a dejar que el diputado Ernesto Castro se los explique para que usted entre en contexto mejor, y mire, son sinvergüenzados los opositores porque hace un año cuando se les quiso ayudar a ellos, fueron ellos los opositores, se negaron a votar y algunos de ellos, incluyendo a la diputada Cárdenas Ortiz, votó en contra y ahora sí vienen, ahora sí escuchamos al pueblo salvadoreño, ¿y por qué ahora escuchan al pueblo salvadoreño? Ah, sí, porque las elecciones son dentro de dos semanas, unos cuantos días, entonces, bueno, se los voy a dejar para que el diputado se los explique. Se va a decir, nosotros ahorita estamos a 14 días de las elecciones, y el pueblo salvadoreño lo que está viendo ahorita es la desesperación de algunos diputados, de algunos políticos, que no hicieron nada durante casi dos años y medio que estuvieron acá, y que ahora vienen y quieren hacer cualquier cosa porque ya no hay nada que perder, pues, y últimamente hagamos lo que sea y vamos a ver qué es lo que sale, ¿verdad? En ese modo están. COFOA, le quiero mandar un mensaje, y lo decía anteriormente antes de entrar a esta plenaria, unas declaraciones que yo le daba a los amigos de la prensa, ellos tienen que definir qué es lo que quieren, ellos tienen que definir COFOA, y sobre todo los representantes de COFOA, pero todos esos, eso es lo que COFOA tiene que definir, como les decía anteriormente, si quieren justicia para todos los salvadoreños que sufrieron de los abusos de estos delincuentes, o si quieren venir a dar el apoyo político a algunos diputados, o partidos políticos aquí representados. Y quiero dejar algo claro, que en ambas opciones, en la primera y en la segunda, ustedes, señores de COFOA, tienen toda la libertad y el derecho de hacerlo. Es válido. Pero defínanse, o quieren justicia para los necesitados, o quieren venir aquí a politizar y a hacer algún endoso político a algunos que ya están agonizando políticamente. Si ustedes creen de que eso, nosotros todavía podemos hacer algo para mejorarlo, lo dijimos, y ahí está en el registro, ahí está en el registro cuando nosotros discutimos esa ley, que si había algo que mejorar, nosotros lo íbamos a mejorar. Pero vamos a dialogar con ustedes, señores de COFOA, porque ustedes son el pueblo. Nosotros no dialogamos con delincuentes. Y eso nosotros lo hemos dicho desde el primero de mayo que vinimos a esta Asamblea Legislativa. Así que, el día que ustedes quieran venir, y que quieran solicitar hablar con nosotros, una representación de ustedes, serán más que bienvenidos. Más que bienvenidos. Porque para eso estamos. Para hablar con ustedes. Lo que pasa es que ahora ustedes vinieron y pidieron hablar con el FMLN, con ARENA y con otros partidos que se me van los nombres a veces. Pero, con ellos. Y está bien, ojo, ojo. Tienen todo el derecho de hacerlo. Está bien, perfecto. Pero nosotros en esta Asamblea solo dialogamos con el pueblo. Y entonces, como ustedes, cuando quieran una representación del pueblo, que sabemos que la tienen. Y si ustedes quieren que los apoyemos en la causa justa, que nosotros ya legislamos en su momento, pero, hombre, que probablemente hay algo que podamos mejorar, cuenten con nosotros. Vaya, yo siento que el diputado Ernesto Castro tiene mucha razón. Y fue bien claro en lo que les dijo. Ustedes son parte del pueblo salvadoreño. Lo vamos a escuchar. Vamos a ver que ustedes necesitan para ayudarles en algo que ya el año pasado se había votado. A lo cual, pues, los opositores se negaron. Pero estuvo bueno de que él les aclara y les diga, mire, que no vengan a los opositores, sino que traigan a nosotros. Porque los opositores no están legislando por el pueblo salvadoreño. Bueno, la cosa fue que despuéscito de eso, la diputada Claudia Ortiz pidió la palabra otra vez. Y, pues, bueno, él le dijo, mire, ya hablamos del tema, ya lo dejamos aparte. Si usted quiere proponer algo más, lo hablamos, pero como ella es necia, es necia, y los que son puya botones son los opositores. Bueno, empezó ahí que quería dar la palabra y ahí es donde le dio la tremenda huevada. Si no, mire esta joyita. Diputada Claudia Ortiz está solicitando la palabra. Si se refiere a lo que ya se votó, creo que no procede, como usted muy bien lo sabe. Si es otro tema o otra solicitud, pues, con todo gusto. Tiene la palabra la diputada Claudia Ortiz. Gracias, presidente. ¿Votó en contra, presidente? Sí, diputada, porque no estoy de acuerdo con su propuesta. Presidente, la propuesta es de las comunidades organizadas de Fe en Acción. Acaba de decir usted mismo que cualquier cosa... Sí, pero yo no estoy de acuerdo con nada que usted proponga. Presidente, justamente eso es el problema. Ese es el problema. Y ya dejé claro a la gente de COFOA que cuando quieran venir aquí a dialogar con nosotros, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Creo que esta discusión ya es sobre otra cosa. Si quiere, platicamos después de aquí. Sigamos trabajando. Tremenda zarandeal. Es que así le hizo, ¿ves? ¿Cómo es que le dijo? Mire, no estoy de acuerdo con nada de lo que usted diga. ¿Por qué es que le dice eso? Ay, mucha gente, ay, no, qué duro. Es que se lo tiene que decir. Se lo tiene que decir. Porque, mire, antes, cuando todo esto venía, ellos se oponen, a todos se oponen, a todos. Mire, por eso que le dice, es que yo no estoy, yo no quiero escuchar, no estoy de acuerdo con nada de lo que usted diga. Porque son personas que han defendido a los delincuentes. Son personas que no quieren el bien para el pueblo salvadoreño. Como el diputado Ernesto Castro, que es el que es el moderador de la Asamblea Legislativa, va a escuchar propuestas de una mujer que ha dañado el pueblo salvadoreño y una mujer que ha dicho de que quiere sacar a las pandillas. O sea, no podemos nosotros venir aquí. Ay, qué pobrecita la diputada de aquí, que no sé cuánto. Ay, miren, si es el moderador, ¿cómo es posible de que le esté hablando así a la diputada? Porque la diputada se merece que le hablen así. A un necio vos les tenés que hablar duro. Y cuando él le dice que no está de acuerdo con nada de lo que ella diga, es porque qué cosas buenas ha traído Claudio Ortiz para el pueblo salvadoreño. Si ni siquiera ha ido allá afuera a territorio para ver lo que está pasando. La diputada, la diputada Alexia Rivas la retó y le dijo, vamos, pues. Ustedes vieron que la diputada Claudio Ortiz fue. ¿Cómo es posible que vas a escuchar propuestas de una persona que ni siquiera va a territorio? Ella va a hotel a reunirse con los de allá, los del faro, los del gato negro. Allá a hoteles se va a reunir ella. Pero yo no le he visto ahí que vaya a ver pueblos salvadoreños. Ahora que ya vienen tiempos electorales, anda así. Pero no, por eso es que hablarle duro. Por eso que estuvo bueno lo que le dijo el diputado Ernesto Castro. Por eso estuvo bueno que la mandó a la esquina, la puso quieta. Ah, y quiere ver más. Ah, no, hombre, mire, si todavía hay más. Escuche. Por el momento yo creo que lo dejo bien claro y como les decía, amigos de COFOA, de hecho, la diputada que anteriormente habló y que ahora va, ya pidió la palabra otra vez, en la votación, en donde hicimos esos pequeños avances. Bueno, vamos a ver ahora que cuando vengan los señores de COFOA, los representantes del pueblo, y que podamos dialogar con el pueblo, y que podamos seguramente mejorar algunas cosas, vamos a ver cómo votan. Porque señores de COFOA en la anterior no votaron, no votaron, se abstuvieron. O sea, ni chicha ni lemonada, pues, es mejor decir no, sí, no, no votaron. Bueno, así es que, tibios, ¿y qué dice el libro del libro de los tibios? Pero bueno, una vez más, señores de COFOA, aquí estamos, cuando quieran, los recibimos y vamos a platicar, porque con el pueblo hablamos, con delincuentes es que no hablamos. Muchísimas gracias. Va, juez Lule, ni chicha ni limonada, mamadita, con delincuentes no hablamos. Exacto, personas como Claudio Ortiz, que son las que defienden a los delincuentes con ese tipo de personas, el pueblo salvadoreño no tiene interés de hablar. Y mire, ay, es que ya venimos, mamadita, yo quiero ver a la Claudio Ortiz, el 4F, a ver a dónde esconde la cara, a ver si de verdad la vamos a ver en la Asamblea Legislativa, a ver cuántos votos recibe. Porque está bueno que el diputado Ernesto Castro le hable así, para que el pueblo salvadoreño se dé cuenta el tipo de persona que es Claudio Ortiz, que se pone a defender a los pandilleros, solo votando en contra, nunca ha ido a territorio. No la hemos visto ahí estando con el pueblo salvadoreño para escuchar lo que verdaderamente ocurre. Y ustedes recuerdan que cuando estuvo en una de las comisiones para la mujer, o sea, para defender derechos de la mujer, la diputada Claudio Ortiz se fue. Y después llegan a la, no van a las comisiones, no las estudian, se van y cuando vienen a la Asamblea, ni siquiera saben por qué se están votando y solo votan en contra. Y vos te quedas como ni siquiera estudian y se le están pagando 3 mil dólares a la diputada Claudio Ortiz. Ni siquiera va a territorio, no estudia, a todos se niega y al no estudiar llegan ahí y hacen el ridículo, pues, por eso que les hacen así. Bueno, si debe saber usted qué opina, hombre. Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que es una cosa, que Cristo del Señor esté esperando que tú vengas a recibirle. Señor de gracias y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.